Hola amigos amantes de la cultura, el turismo y el Perú antiguo y ancestral, les saluda Edwin Williams Leiva Lugo. Ahora estamos ubicados en la ciudad del Cusco, capital del imperio incaico, para buscar el millón de amigos. La ciudad del Cusco se encuentra ubicado a una altura de 3.399 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la plaza de armas del Cusco y elevamos el drone para hacer unas tomas a la pileta. Se cuenta una curiosa leyenda, que antes en esta pileta estaba el monumento conocido como el Piel Roja o el Apache, que era algo representativo de un indio norteamericano, que por error llegó al Cusco y que la imagen de Pachacútec se quedó perdido en un pueblo de México. Historia que data en el año de 1913 a 1914. En el año 2011, por duras protestas y alegatos legales, se instaló un monumento dorado al Inca Pachacútec. En esta plaza fue ejecutado Tipacamaru II en el año de 1871, así como el cacique Bernardo Tambo Waxo, Mateo Pumacagua y varios otros próceres de la independencia del Perú. Aún continúan sus balcones coloniales. Ahora estamos observando la Iglesia Compañía de Jesús, que fue edificada sobre las bases del antiguo Palacio Inca Huayna Capa. Fue terminada de construir en el año de 1670. Esta iglesia es la más emblemática de la ciudad. Su fachada es una gran muestra de arquitectura cusqueña colonial. Ahora observamos la Catedral del Cusco. Su construcción tomó más de 100 años, de 1560 a 1664. Su estilo arquitectónico tiene una mezcla de bárroco y estilo plateresco. Su construcción está sobre el Sunturhuasi, antiguo Palacio Inca. Ahora nos ubicamos en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Está ubicada a dos kilómetros de la ciudad del Cusco y se encuentra a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí cada 24 de junio se celebra el Inti Raimi o Fiesta del Sol. Aquí hay una fotitos de Machu Picchu, famosa por sus sofisticadas paredes de piedra ubicadas a una altura de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Una de las construcciones más hermosas del Cusco es el Templo de Curicancha, antiguamente era el Templo del Sol en la época del Inca. Y que luego pasó a transformarse en el convento e iglesia de Santo Domingo durante la colonia. El Turista Virtual está auspiciado por Guagua Films Perú y el Grupo Educativo Capacítate Perú. Próximamente más del Turista Virtual.